de las zonas rurales Agricultura al día. Saludamos a todos nuestros televidentes en las zonas rurales colombianas y también en la ciudad que están sintonizando en este momento Agricultura al día. Bienvenidos. Muy buenos días, Lina. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Giovanni, para usted. Y saludamos también a todos los ganaderos, avicultores, pescadores y, por supuesto, a todos aquellos que desempeñan un oficio rural. Hoy comenzamos con una historia desde Boyacá, en la vereda de San Pedro. Allí conocimos un caso exitoso de alianzas productivas. Estos cultivadores cuentan con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que su fruta, en este caso la mora, llegue a un aliado comercial y generar ganancias directas para ellos y su familia. Aquí en Agricultura al día nos encanta traer estas historias de progreso y desarrollo rural. Desde Alianzas Productivas sí teníamos nuestros cultivos, pero gracias a Alianzas Productivas mejoramos nuestros cultivos, mejoramos producción, mejoramos y se mejoró la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias. Mi vida antes de Alianzas Productivas era diferente, porque en nuestro cultivo de mora se sembraba a como uno pudiera, una mata sobre otras o no se sabía ninguna distancia ni nada. Ya con Alianzas Productivas ya se sembró surqueado, todo con toda la técnica y fue mejorando, mejorando, hasta que ya estamos más o menos bien, gracias a Dios, a Alianzas Productivas. Antes sí nos tocaba, abendésele al carro que bajara por ahí, al postor que dijera, la pago tanto. Cuando nos aprobaron el proyecto de Alianzas Productivas sentimos mucha satisfacción porque veíamos que íbamos a lograr mejorar nuestra producción, ya que el proyecto era para mejorar los cultivos, los que existían y para desarrollar nuevas plantaciones de mora de castilla. Alianzas Productivas nos dieron más plantas, nos dieron alambres para tutorarlas, nos dieron asesoría técnica. Alianzas Productivas nos dio abonos, manguera, lo que fue los recursos para hacer bodega, para todo, para cenar los insumos. Bueno, yo tengo un cultivo de mil maticas de mora que me están produciendo bien, gracias a Dios. El fondo rotatorio con el cual, digamos, se prestaban para comprar insumos a la gente y gracias a esto también se compró un camión para el transporte de la mora, lo cual nos ha beneficiado bastante. Y en este momento, como estamos produciendo bastante mora, entonces estamos llevando para la central de abastos de Bogotá. En este momento la producción se incrementó notablemente porque estamos en el segundo año de alianzas y estamos sacando aproximadamente unas 50 toneladas en el mes. Nosotros tenemos alrededor de unas 70 hectáreas de mora, una por productor. Recomiendo a otras familias que hagan parte de alianzas productivas porque, o sea, gracias a eso se puede mejorar la calidad de vida de los campesinos. Un agradecimiento al programa de alianzas productivas y al Ministerio de Agricultura porque gracias a esto hemos mejorado nuestra calidad de vida en la región y nuestras familias están mejor. ¡A la agricultura en día! En anteriores programas hemos hablado de la importancia de la prevención en los cultivos. Por eso tenemos muy en cuenta la labor que realiza la Corporación CorpoICA apoyada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la investigación de los insectos que afectan a las siembras y así concretar cuáles son esas plagas que están afectando y que son más severas. Por eso un equipo de agricultura al día viajó hasta el departamento del Magdalena, precisamente a la vereda Mazinga, para ver cómo se está adelantando este proceso. Allí conversamos con Yolima Varelo, una productora de mango de azúcar, quien a continuación nos brinda consejos prácticos para cuidar este cultivo. Bienvenidos a Santa Marta. Estamos localizados en el corregimiento de Bunda, vereda Mazinga. La finca se llama La Milagrosa. Esta área representa la historia de Santa Marta, aunque algunos la hayan olvidado. En esta área estuvieron todos los asentamientos indígenas, los kogi, los aruacos y todavía tenemos vestigios de estas comunidades un poco más arriba en el corregimiento de paso del mango. Entonces, por eso estamos apuntando a la agricultura orgánica. Hemos tenido diferentes inconvenientes con algunas plagas que han afectado el cultivo, pero con las recomendaciones que nos han dado los ingenieros agrónomos, hemos podido salir adelante de todos ellos. Yo como productora realizo diferentes actividades para el mejoramiento del cultivo. Sufrimos a veces de antragnosis y de mosca de la fruta. Entonces, para evitar la antragnosis, debemos de mantener el pasto, guadañarlo, bastante bajito para que no tenga contacto con el cultivo y produzca la humedad, especialmente en las épocas de lluvia. Ahora que terminemos cosecha, porque estamos en plena producción, debemos de realizar una poda de aclaramiento para que no se produzca tanta humedad debajo del árbol y esto va a afectar las plagas que les había comentado, la mosca, la fruta y la antragnosis. Aquí es donde nace la flor. Entonces, una vez que ya el mango lo cosechemos, queda esta parte así. Debemos de esperar que esté sequita para ahí sí cortarla ya y retirarla. Esto que va a hacer que tengamos una mejor floración en la siguiente producción y además de eso evita que el mango se raye al contacto. Ya que sufrimos un poco acá en la parte del Magdalena, en Santa Marta, de las brisas tropicales. Entonces, esas brisas mueven mucho las ramas y hacen que el mango se raye. Y si tenemos un mango rayado, no podremos tener un producto de calidad. Música Corpo ICA, de la mano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, viene adelantando diferentes proyectos en el departamento del Magdalena, buscando apoyar al productor de mango en sus diferentes problemáticas. Dentro de los proyectos que venimos adelantando, hay dos proyectos bien importantes. Primero, el proyecto de toda la parte de manejo de antragnosis y otro proyecto en el que estamos identificando cuáles son las plagas y las enfermedades emergentes que han venido afectando el cultivo producto de la variabilidad y el cambio climático. Adicional a esto, también de cierta manera prestamos un servicio adicional a los agricultores, que es cuando tienen un problema asociado a su cultivo y ellos no logran identificar que lo que está sucediendo se pueden acercar a nosotros y nosotros en la medida de nuestras capacidades les identificamos quién es el que está generando ese problema para darle una opción de control, bien sea una opción de control cultural o una opción de control químico según el problema que identifiquemos. Invito a todos mis amigos agricultores de mango a que realicen todas sus actividades juiciositos y de esa forma vamos a obtener un producto de excelente calidad y vamos a mejorar nuestra calidad de vida así que todos a comer mango porque si es de mi campo sabe mejor. ¡Mmm! Y vamos a una pausa aquí en el magazine del campo colombiano y al regreso más historias y personajes del agro nacional. Ya regresamos con Agricultura al día. Seguimos con Agricultura al día. Es hora de poner nuestros ojos nuevamente en Agroexpo 2017, la feria más importante del agro nacional y también de Centroamérica y el Caribe. Allí los asistentes pudieron apreciar los mejores expositores a nivel equino y bovino que estuvieron en esta feria nacional. Tanto en las modalidades de equinos donde participaron competidores nacionales y extranjeros como en las exhibiciones bovinas, el público pudo disfrutar de los mejores ejemplares que también fueron premiados y aquí a continuación se los enseñamos. En la vigésima primera versión de Agroexpo 2017, también las mejores razas bovinas tuvieron participación en las pistas de juzgamiento con más de 500 ejemplares. Algunas de las categorías premiadas fueron Brahman Gris y Rojo, Gucera y el concurso para las ganaderías lecheras del país. Agroexpo 2017 se consolidó como la feria más importante del país para el sector agropecuario, trayendo tecnología y todo lo referente para el desarrollo del campo colombiano. El juzgamiento de ejemplares ha sido excelente, vamos poco más de 400 ejemplares hasta el momento de juzgados en estos últimos cuatro días. Estamos juzgando hoy último día, estamos juzgando la modalidad de la trocha. La premiación ha sido excelente, de paso hizo un esfuerzo muy importante para una premiación superior a los 50 millones de pesos y estos dineros han sido repartidos entre los seis finalistas de cada una de las modalidades, empezando por el gran campeón, campeón reservado y los cuatro finalistas de cada una de las modalidades. Hemos tenido varios criaderos que han tenido una premiación muy importante, está el criadero Nuevo Amanecer que está ubicado en Tenjo, que ha obtenido varios campeonatos y varios otros en proceso. El criadero La Ilusión de Medellín ha obtenido también unas buenas premiaciones, lo que un propietario de estos obtiene es una valorización de su caballo, en la medida que el caballo gane y gane en una competencia de este nivel como la de Agro Expo, que es de muy alto nivel, pues obviamente su ejemplar se valoriza de acuerdo a eso. En la parte de los caballos criollos colombianos, hemos visto una asistencia increíble de público, han estado las graderías llenas, los palcos se vendieron casi en su totalidad. Hicimos un reconocimiento al ministro de Agricultura y a los representantes que nos apoyaron en el proyecto ley que declaró al caballo como raza autóctona y patrimonio genético de la nación. El paso fino tiene uno que ver en muchas condiciones, el fenotipo, tiene uno que ver los aplomos, para mí es sumamente importante la velocidad, el arreglo, el sostenimiento, la claridad en el paso y creo que esto mismo lo tenemos que ver en todas las otras modalidades. En la trocha también se ve mucho el adiestramiento, que sean de una disciplina muy buena y que sean de un muy buen sostenimiento, buena velocidad y muy buenos aplomos. Me siento bastante orgulloso hoy porque de paso es la asociación más antigua del país y estamos celebrando los 70 años y creo que una de las ferias más importantes que había perdido como su nivel es Agroexpo, hoy en día creo que queda como una de las mejores, por no decir la mejor del país. El futuro de Colombia se construye desde el campo, por eso acompáñenos todas las mañanas a las 5 am por Canal 1, el uno de todos, somos Agricultura al Día. Como una muestra de confianza en la ganadería colombiana y en los procesos sanitarios que ejecuta el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, se dio inicio en el puerto de Cartagena al embarque de 8 mil animales para sacrificio con destino al Líbano. El ganado en pie que se está exportando cumplió con un periodo de cuarentena de 20 días en las fincas proveedoras, que fueron supervisados por el ICA. Los animales que están siendo embarcados son de fincas ubicadas en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, que es la zona de mayor exportación de ganado en pie del país y la cual actualmente está libre de fiebre aftosa. Este es el segundo embarque a Líbano durante el año, pues el primero se realizó a finales del mes de junio con 2.900 animales. Esta noticia representa un voto de confianza para la ganadería del país y para las instituciones como el ICA y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Señor consumidor, cuando usted lleva a casa frutas y hortalizas de la mejor calidad, está llevando también el trabajo de miles de campesinos que están trabajando en las zonas rurales colombianas, por ejemplo, los productores de limón. Es verdad y es que este fruto es bastante importante porque ayuda a las defensas gracias a su alto contenido de vitamina C. ¿Quién no se ha tomado una guapanela con limón cuando tiene gripa o tos? Muy cierto. Además, otro dato importante es que existen variedades como el Castilla y el Tahití. Y Nariño es el mayor productor de limón en el país, seguido también por Tolima, Cauca y Santander. Por eso siempre busque, pregunte y prefiera los productos del agrocolombiano, porque si son de mi campo, saben mejor. Ya regresamos aquí en Agricultura al Día. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. En 60 segundos le contamos lo último, lo más reciente del agro nacional. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, destacó los resultados logrados en Agroexpo 2017. Para el jefe de la cartera rural, el sector agropecuario se unió para sacar adelante la feria del agro más importante del país y Latinoamérica, presentando una muestra de 2.590 animales en 70.000 metros cuadrados en sus 11 días de duración. Además, expresó su agradecimiento a ganaderos, criadores y gremios que decidieron voluntariamente apoyar este certamen importante para la ganadería colombiana. Llegan buenas noticias para la industria caficultora colombiana, especialmente la huilense. Y es que hoy por hoy, este departamento es el primer productor de café, aportando el 18,07% de la producción nacional y superando regiones como Rizaralda, Antioquia, Quindío y Calas. Actualmente, Fede Café trabaja en alianzas para el progreso del sector caficultor, por valor de 40.334 millones de pesos. Si digo comida del Pacífico, ¿qué se le viene a la cabeza, Lina? Uy, bueno, definitivamente un delicioso pescado. Así es. Hoy los invitamos a conocer una receta espectacular, que además tiene toda esa herencia africana y esa mezcla también, esa mistura con nuestro Pacífico colombiano. Y para hablar de comida, qué mejor que con una persona nativa. Hablamos con Yesenia, quien en Bahía Solano nos abrió las puertas de su cocina para enseñarnos esta receta. Ojo pues, atún en salsa de coco, arroz de coco y patacón, un menú listico para el almuerzo. Los sabores de nuestro campo llegan hoy a la mesa y viajamos a una cocina en Bahía Solano para aprender a preparar una deliciosa receta con productos típicos de la región pacífica. Y definitivamente, si es de mi campo, sabe mucho mejor. Buenos días, mi nombre es Yesenia, soy de Bahía Solano, Chocó. Hoy quiero prepararles una receta típica de nuestra región, que es atún en salsa de coco, arroz de coco y patacón. Los ingredientes son atún en trocito, patacón, arroz, cebolla cabezona, cebolla de rama, tomate, pimentón, cilantro, albahaca, ajo, orégano, leche de coco. Y aceite. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el atún. Vamos a empezar con el aceite. Después, seguimos con la cebolla de cabeza. Continuamos con la cebolla de rama, después sigue el tomate. Continuamos con el ajo. Un buen atún tiene que llevar siempre ajo. Seguimos con el pimentón, cilantro y marrón. Continuamos con orégano. Por último, le echamos la albahaca y ya seguimos revolviendo. Ya después de haber dejado cocinar esto por cinco minutos, continuamos con el atún en trocitos. Este atún lo vamos a dejar cocinar por unos dos minutos para que se concentren los ingredientes. Por último, le echamos la leche de coco. Le echamos muy poquita leche de coco porque el atún siempre suelta agua. Esta leche de coco, en compañía con la albahaca, el orégano y el cilantro, es la que le da nuestro toque secreto. Lo dejamos por unos diez minutos. Bueno, ahora pasamos a hacer el arroz. Ya echamos la leche de coco. El arroz. Este arroz no podemos dejar de estarlo revolviendo porque si no, se pega. Continuamos con la sal. Le echamos sal al gusto. Tapamos. Y dejamos cocinar. Por último, ya vamos con los patacones. Dejamos calentar bien el aceite. Y echamos los patacones. Con estos patacones ya terminamos nuestra receta. Y aquí está mi receta de vallazolano. Espero les guste. Y para conocer los proyectos e iniciativas de la cartera agropecuaria, consulte www.minagricultura.gov.co Conozca más sobre las zonas rurales colombianas a través también de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Slash Agricultura al Día. Y también en Instagram nos encuentra como Agricultura Día. Allí compartimos con ustedes las mejores imágenes del campo colombiano capturadas por nuestros periodistas. Así finalizamos por hoy Agricultura al Día. Pero recuerden mañana nuestra cita a las 5 en punto para conocer más historias y personajes de nuestro sector rural colombiano.